Canal 6 TV Luego de más de tres décadas de vivir en el olvido de las autoridades municipales de Chalco, vecinos de la colonia Unión de Guadalupe de la calle Oriente 44 podrán contar en los próximos meses con la pavimentación de la misma. Y es que fue gracias a las gestiones del equipo de trabajo del seccional Volcanes del Movimiento Antorchista, representado por Dalila Rodríguez y de la diputada federal Marisela Serrano Hernández, ante la Cámara de Diputados, que se logró el recurso de más de un millón 500 mil pesos para esta obra. Los colonos manifestaron que gracias a este beneficio dejarán de sufrir los estragos de una calle sin pavimento. El aire, el polvo, el lodo, inundaciones, coladeras que se tapan, son muchas cosas las que se tiene que ver todo esto. Una calle pavimentada trae muchos beneficios, como decía el de antes, tan como uno que ya no tropieza uno en las calles. Nuestros hijos también ya andan más a gusto. Es un lujo tener una calle de esas. Dalila Rodríguez, diputada suplente del Distrito 12, comentó que debe ser a través de la unión y participación de la gente que se pueden lograr más obras y servicios. Para lograr lo demás, esto y lo que venga y las demás calles que faltan, que vengan los que todavía no vienen, que se sumen los que todavía no se suman. Si me acompañan los vecinos a los que les falta iluminación en su calle, yo voy al frente con mis compañeros y pedimos sus lámparas, cómo no, y rehabilitamos sus parques. Si lo hacemos juntos, si trabajamos juntos, todo lo vamos a poder. Cabe señalar que la obra de pavimentación de la calle Oriente 44 contempla una distancia de 398 metros lineales en los que se llevarán a cabo los trabajos de reparación de banquetas y guarniciones, estructura de pavimento de concreto asfáltico, raya separadora de carriles y pintura de guarniciones. Los trabajos de obra tendrán una duración de poco más de dos meses y pretende concluirse el 29 de abril. Reporto para Canal 6, Etenismo Dragón.